Hola, ¿qué tal? Soy Joshua Leveo, ustedes me conocían como Joshua37W, soy Joshua Leveo, ese es mi verdadero nombre y de ahora en adelante me conocerán por él. Después de todos estos años decidí retomar lo que es todo esto de ser vlogger. La verdad, siempre me ha gustado y por eso decidí volver. Y ahora, aparte de mi página de YouTube, voy a tener un vlog escrito, que más que un vlog escrito, me gusta denominarlo como un vlog visual, porque voy a estar manejando muchas fotos y contenido audiovisual. Y pues espero que les guste, que lo chequen. Todavía no está en internet, pero ya va a comenzar muy pronto. Ahora en mayo retomo todas las actividades, me pueden seguir en las redes sociales en Facebook, sigo siendo Joshua37W. Pues espero que sigamos en contacto, que sigan viendo mi contenido y pues hasta la próxima.